Buen día, bendiciones, una feliz semana. Me pregunta un rector, ¿se pueden colocar cámaras de video en los salones? ¿Se pueden colocar cámaras de video en los salones? Y la respuesta contundente es sí, sí se pueden colocar cámaras de video en los salones de los estudiantes, sí se pueden colocar cámaras para cuidado, para cuidado, para protección, nunca para vigilancia, nunca jamás para vigilancia, pero sí para cuidado y protección. Entonces sí se pueden colocar cámaras en los salones para cuidado y protección de los estudiantes. Eso está consagrado como permitido a través de la asamblea de padres de familia o a través de los padres de familia del salón donde se vaya a colocar la cámara, que ellos acepten a través de su patria potestad, a través de su patria potestad, que se coloque una cámara sin audio, sin audio, sólo de imagen, sólo de imagen, sólo de imagen, para protección y cuidado de sus hijos. Eso está consagrado en los artículos 10, 14, 17, 18, el 20, el 39, el 44, literal o numeral 4, todos los anteriores de la ley de infancia y adolescencia y también tiene soporte jurídico legal en el artículo 2347 del Código Civil, artículo 2347 del Código Civil y no constituye una violación a la intimidad ni constituye una violación al derecho a la intimidad de los menores en cuanto a los padres de familia en patria potestad, artículo 288 del Código Civil lo autorizan, lo permiten, entonces la asamblea de padres de familia lo autoriza, lo permite con efectos de cuidado, cuidado y protección, cuidado y protección, nunca de vigilancia, nunca de vigilancia y se colocan las cámaras sin audio, sin audio, única y exclusivamente para imágenes, para imágenes y cumplir con el deber de cuidado, cumplir con el deber de cuidado. Espero haberle respondido al rector, muchas bendiciones, un feliz día. ¡Gracias!